Gracias, Marlon. Buenas tardes. Nos encontramos en este momento en compañía del senador Gustavo Moreno, nuevamente en Barranca Bermeja, cumpliendo esta cita de ciudad y esta cita regional que normalmente hace en nuestro territorio. Esta vez hablando de nuevo del tema de esta tarifa de energía eléctrica que es tan importante que se tome conciencia para ajustar, senador, nuevamente usted en este intento. ¿Qué ha logrado? ¿Qué le han dicho desde las CREC? ¿Qué dicen del Gobierno Nacional? Hola, Jenny. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los barranqueños. Hemos dado una lucha hace dos años desde el Congreso de la República con respecto a las altas tarifas de energía, el abuso que se tiene con los recibos de luz en la ciudad de Barranca Bermeja y en Magdalena Medio. Primero le hemos planteado al Gobierno Nacional desde el Congreso de la República que eso no es solo un problema de la costa caribe, que esto es un problema de muchas regiones de Colombia como en Barranca Bermeja, donde una persona tiene que tomar la decisión en si hace mercados y paga el recibo de la luz porque con un mínimo no les alcanza. La semana pasada cité a un debate de control político nuevamente a la CREC, donde se va a intervenir algunas empresas prestadoras del servicio de energía. La semana pasada el ministro anunció la intervención de Aires, que es una empresa que le presta el servicio a cuatro departamentos en Colombia, a Magdalena, a Atlántico y le he pedido personalmente al Gobierno Nacional que intervenga esa tarifa diferencial que se tiene en la ciudad de Barranca Bermeja y que intervenga una empresa como la ESA, que ya es un abuso. En año y medio hemos pasado de un kilovatio de 650 pesos a cerca de mil pesos. Hemos radicado también el proyecto de ley de la creación de un nuevo piso térmico en Colombia, que la próxima semana se va a discutir en la plenaria del Senado, que esto permita aumentar el consumo de subsistencia, de que una persona en Barranca Bermeja tenga el consumo de subsistencia o el subsidio del 60% en la tarifa, el 50% y el 20%, con la creación de una tarifa diferencial para ciudades con climas cálidos como Barranca Bermeja. Porque hoy tenemos un problema muy grande, hoy tenemos la misma tarifa de Bucaramanga, de San Gil, que son climas totalmente diferentes y es lo que le hemos pedido al ministro de Minas, a la CREP, de tener unas tarifas diferenciales y una fórmula diferencial. También anunció el ministro en este debate de control político que se va a intervenir la fórmula en cómo se cobra el recibo de la energía. Las pérdidas no las debería estar pagando el ciudadano, sino que eso es de las empresas que tienen las ganancias, las restricciones y otros ítems que tiene esa fórmula tarifaria en la que nos cobra. Si se llega a intervenir una empresa como la ESA, se va a bajar enseguida cerca de 250, 260 pesos el kilovatio de la energía, que es lo que queremos que baje, y mirar también esos subsidios de subsistencia que necesitamos en la ciudad de Barranca Bermeja. Senador, rápidamente para terminar esta entrevista, ¿su mensaje a los barranqueños en esta visita a la ciudad? Bueno, quiero decirles que estamos dando la lucha desde el Congreso de la República como un tema con las tarifas de energía, que hemos hecho más de cinco debates de control político del Gobierno Nacional, que ya radicamos un proyecto de ley que va muy avanzado en el Congreso de la República, donde el presidente lo ha apoyado. La semana pasada citábamos al ministro de Minas y Energía, la intervención, anuncios importantes donde se van a bajar algunas las tarifas de energía, el kilovatio. No es una lucha fácil, acá estamos dando la pelea desde el Congreso de la República. Hoy vengo a hablar con algunas comunidades de comerciantes, de mirar también algunas alternativas con respecto a las tarifas de energía en Colombia, porque es una lucha que tenemos que dar entre todos. Un solo senador quizás es muy difícil. Hemos llamado también a los senadores de la Costa Atlántica porque pelean para la costa. Le he pedido que nos ayuden a pelear también por un tema como el Magdalena Medio, como la Onda Tolima, como la Dorada Caldas, otras partes del país que también las altas temperaturas y los altos costos de la energía. Una persona ya está sufriendo de problemas de salud mental, tienen que pelear, apague la luz, apague el aire, mira, nos va a llegar caro, no tenemos con qué comer, mira esto. Eso es un tema ya también de salud pública en los colombianos y en las colombianas y qué más decir que en una ciudad como Barranca Bermeja. Senador, muchísimas gracias por esta entrevista. Siga a Marlon usted con más en Enlace Noticias.